El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado a la mañana de este jueves en el centro de Cuernavaca. El cadáver presentaba al menos un disparo en la cabeza y estaba en el interior de un local comercial ubicado en Calle Guerrero. Cerca de las 10 horas se registró una impactante movilización policíaca en Calle Guerrero del centro de la capital de Morelos, luego de que autoridades de seguridad pública recibieron el reporte que en un local comercial había sido hallado el cadáver de un hombre. Según datos recabados por la Unión de Morelos, Eloy Oxiso es un comerciante de 50 años de edad, dueño de un negocio de ropa. El cadáver del hombre presentaba una lesión en la cabeza ocasionada al parecer por un impacto de proyectil de arma de fuego. El cuerpo sin vida fue encontrado por familiares del comerciante quienes acudieron a abrir el negocio. Al lugar también arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes y personal de servicio médico forense para realizar el levantamiento del cadáver. Con información e imagen de Alejandro López Arce y Job Vera, la Unión de Morelos. La Unión de Morelos